A nuestras manos, tocando otro tema, llegaron las conversaciones de la señora Esther Encarnación. Ella trabajó para Bobo Producciones cerca de dos años y bueno, ella trabajó como personal de intendencia y esto es lo que ella muestra. ¡Vámonos! María Esther Encarnación, quien trabajará como intendente en la empresa Bobo Producciones por dos años y asegura fue enviada a su casa el 16 de marzo con promesa de sueldo a raíz de la pandemia, amenaza con demandar. Previamente en entrevista exclusiva para de primera mano, Esther alegó que tras esperar un mes de sueldo, llamó a la empresa para enterarse que había sido despedida. Estas son las conversaciones vía WhatsApp que dice sostuvo con un representante legal de la empresa. Conforme a su versión, la señora Esther fue citada no en las oficinas, sino en una estación de metro para firmar su liquidación el 23 de abril. En esta conversación, acuerdan verse frente a una zapatería. La siguiente pantalla es de un día después. La señora Esther reclama que no le fue hecha la transferencia de su finiquito. La otra parte responde lo siguiente. Soy el más preocupado en ya terminar toda esta situación, pero creo que ofrecerle mi ayuda la confunde con un tema de seguimiento. Si gusta, entonces me espero a que la autoridad me señale la fecha. La señora Esther responde que aún no tiene trabajo y que necesita su pago por su niña. Cuatro días después, se lee nuevamente un mensaje con la promesa de depósito, mismo que no llega a juzgar por los nueve mensajes que envía Esther sin obtener respuesta. Cinco días después a la firma del finiquito, nuevamente se promete el depósito y Esther muestra su desesperación por escrito al no recibirlo. El 28 de abril, Esther recibe un depósito. La cantidad no aparece en pantalla. Ella asegura fueron 3,800 pesos. El 12 de mayo, dos semanas después, Esther escribe molesta exigiéndole depositen. La respuesta es, Buenas tardes, señor Esther. Estoy esperándome compartan su comprobante y se lo paso. Esther escribe, Solo espero sea verdad. Ya no se les cree nada, puras mentiras. La otra parte, concede. Tiene usted razón. Yo tampoco les creo nada, pero bueno, cualquier cosa le informaré. Esther insiste, su depósito no cubre su liquidación. Señala que el depósito fue una miseria, que ya averiguó y merece tres meses de salario como mínimo. En otro mensaje, Esther reclama que la hayan hecho firmar sin cumplir su palabra. La respuesta a eso es, Ya ve cómo es bobo. Cualquier cosa, le aviso. El 22 de mayo, Esther explica que murió un familiar y tiene emergencias económicas. Aquí, la respuesta es más clara. Tengo el inconveniente de que el segundo pago debemos hacerlo forzosamente ante la autoridad laboral. Estamos gestionando la cita correspondiente, pero por lo saturado, nos encontramos en espera. Es entonces que Esther advierte por mensaje que se asesoró y que va a proceder a demandar, que dice deberían haberla liquidado desde su despido. La respuesta es que el pago será cancelado ante inminente demanda. Los siguientes 28 días, la empresa a través de su abogado solo responde a Esther que la liquidará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando ésta otorgue una cita. El 19 de junio es la última vez que Esther busca a Bobo Producciones a través de su abogado preguntando por la cita ante la Junta de Conciliación. Es hasta el día 1 de julio que se contactan a Esther para citarla el día 2 de julio ante la autoridad laboral. Esther no responde mensajes y no responde llamadas. La respuesta más tarde de Esther a Bobo Producciones es para anunciar que procedería legalmente y cito, no soy la única que demandará, ya que somos varios los que estamos sin pago. Me refiero a la empresa, ya que no se nos liquidó bajo ley. Esther, encarnación contra Bobo Producciones. Crónica de un despido no anunciado. Y fíjense amigos, en de primera mano tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con la señora Esther Encarnación, quien asegura que en plena pandemia y crisis económica, pues Bobo Producciones literalmente la dejaron desprotegida. Vámonos. Demanda laboral emplazada. Esther Encarnación Martínez laboró para la empresa Bobo Producciones por más de dos años. El pasado 16 de marzo, conforme a los requerimientos de sanidad por la pandemia, la regresaron a su casa. Nunca imaginó que no volvería a pisar su trabajo. A ella es importante mencionar que a ella no la despiden. O sea, a ella el 16 de marzo le dicen que con motivo del COVID se fue a su casa y que se estarían comunicando con ella que seguiría percibiendo su pago, situación que nunca aconteció, ¿no? En el transcurso del 16 de marzo a esta fecha que estamos mencionando, el 23 de abril, pues a la señora no le pagaron absolutamente nada de su sueldo. Un mes después, Esther, asegura, llamó a sus jefes reclamando su pago atrasado. Entonces se enteró, estaba despedida. Yo la busqué para que me pagaran lo que me tenían que haber pagado. Y él me dijo que no, que yo ya estaba dada de baja y todo. Entonces él me cita el día 22 de abril en el Metro Zapata. Me hace firmar unos papeles, no me dejó leerlos. Yo le dije que si me podía dar unas copias de las hojas que quería que yo firmara, pero él me dijo que no estaba permitido sacar ni copias. Entonces yo le quise tomar unas fotos con el celular y por igual me movió la mano para que no le sacara las fotos. La transferencia fue por 3,600 pesos correspondientes a una quincena. Yo me molesté mucho porque le dije que no se valía que por dos años y tantos meses llevaba yo ahí con ellos, no iban a dar esa miseria. Tenemos documentos enviados por Bobo Producciones que demuestran que usted fue visa liquidada en tiempo y forma. No, no. Yo tengo el correo donde me hicieron la transferencia de los 3,000 y cachito que me depositaron. La borré, pero yo tengo los mensajes donde ellos ahí me dicen y me explican que me tengo que esperar a la junta que tienen que hacer para que me puedan liquidar los demás. ¿Firmó usted algo que no leyó? Sí, no, 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 no vi bien. Es como le vuelvo a repetir, es que el chico me dijo que llevaba un poco deprisa y no pude leer muy bien todos los papeles que él me dijo que firmara. Según Esther, la sorpresa fue mayor cuando en junio, con su niña enferma, acudió al IMSS. Ahí le informaron que fue dada de baja dos meses antes de ser despedida. Ellos ya no me pueden atender a la niña porque ya estaba yo dada de baja desde el 14 de febrero. A ella la mandan a descansar en el mes de marzo, el 16 de marzo, pero la habían dado de baja el seguro social desde el 14 de febrero. Y yo seguía laborando para Bobo Producciones. Ok, a ver, vamos a poner las cosas en contexto también de la otra parte de Bobo Producciones, incluso de Ari Boroboy, que estuvimos hablando con él y con sus abogados. Ya saben que aquí les damos las dos partes de la historia. Efectivamente existe el documento de la liquidación de la señora Esther, está la firma de la señora, están sus huellas dactilares también. Y bueno, la cantidad, obviamente el documento no se puede enseñar porque legalmente no les ha llegado a Bobo Producciones una notificación o una demanda por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que es justamente donde se resuelven los conflictos laborales. En cuanto les llegue a ellos, es lo que comentan los abogados, una notificación, porque ellos ni siquiera están enterados. No están notificados porque están emplazados apenas. Sí, esto el abogado de la señora Esther lo está dando a conocer en medios de comunicación antes de asistir a un tribunal o antes de que una sala de conciliación y arbitraje les notifique a Bobo Producciones. La respuesta de Bobo Producciones es que, por supuesto, en cuanto reciban esa notificación de que la señora no está de acuerdo en los términos a los que ellos llegaron, ellos van a actuar con legalidad, con honestidad, con transparencia en los tribunales, no en los medios de comunicación. Así que aquí en ningún momento Bobo Producciones se está quitando de responsabilidades. Anteriormente les habíamos enseñado un documento que nos dan los abogados donde se demuestra que Bobo Producciones no tiene ninguna demanda penal, no tiene ninguna demanda laboral hasta el día de hoy. Hay que poner y hay que recordar también una cosa. Bueno, a eso voy, a que la señora Esther puede estar tranquila porque si está inconforme, ellos atenderán su caso. A lo que voy, un segundo, porque esto es bien importante, estamos viviendo una época, les voy a decir unos datos de Inegi, que estaba leyendo justamente en la mañana, al menos casi 16 millones de personas han perdido su fuente de trabajo ante la crisis del COVID. ¿Qué les digo? Los grandes del mundo del entretenimiento la tienen muy complicada. O César en un día, por ejemplo, tuvo que despedir a 200 empleados, no sé exactamente el total de cuántos se han ido. Pero Signia, de nuestro amigo Adalberto Rangel de Monterrey, que son los que llevan la arena Monterrey y la arena Ciudad de México, también están en números rojos. Bobo Producciones tampoco está haciendo conciertos. Los que estén haciendo conciertos en línea, eso por supuesto sabemos que no es un modelo que te va a arredituar ni a dar dinero ni a pagar. Todas estas empresas durante años han dado miles de empleos a miles de personas, no únicamente en México, sino en toda Latinoamérica. Hay situaciones complicadas que los tribunales, que se arreglará en tribunales, por supuesto. Y esto es lo que Bobo Producciones quiere dejar claro. Yo lo que sí voy a criticar es la forma por la que Bobo Producciones hizo la cita con esa señora, mandarla al Metro Zapata, mandarle a alguien de motocicleta que al firmar a alguien que no le dio chance ni siquiera de tomarle foto a lo que estaba firmando. Esas cosas, perdón, pero no se hacen, ni menos con una señora que a lo mejor no tiene tanto conocimiento legal. Esa es mi postura ante la situación. Fíjense, amigos, que grabado está en la entrevista que hice con la señora María Esther Encarnación. Ella, cuando le pregunto sobre Ari, sobre su hermano, sobre Sonia, me habla bien de ellos. Dice que siempre fueron amables con ella, que siempre la trataron muy bien. Y eso habla de la nobleza también de la señora Encarnación. Y creo, amigos, que nobleza y ley obliga. Aún no está la demanda notificada por tal, está solamente emplazada. Todo está a tiempo y, en efecto, como dice Mónica, se requiere de empresas que nos respalden, que nos den sueldo, que nos den trabajo, que las empresas subsistan, pero que subsistan a través y conforme a la ley. No, claro, conforme a la ley. Y te digo, Adis, estamos hablando de casi 16 millones de empleos, de despidos, que me imagino que tendrán en conciliación y arbitraje en estas salas, en los tribunales, pues una gran lista. Sí, que la Junta de Conciliación tiene tantas situaciones de despido aglomeradas, pues, que la cita se dio hasta el primero de julio, cuando ya la señora Esther ya no quiso asistir. Y comentar nada más que a mí lo que me hace un poquito de ruido es que ella descubrió que el día 14 de febrero, es decir, dos meses antes de ser oficialmente despedida, ella es dada de baja del seguro. Y ella desconocía que esto iba a pasar. No, 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 ojo, esa es la versión de la señora de Encarnación. Exactamente, exactamente. La versión de la señora y requiere de una réplica, por supuesto, por parte de Bobo Producciones. No, pero por supuesto, lo que no van a hacer es, como te digo, Adis, hacerlo por medio de medios de comunicación. Su abogado tiene que hacerlo conforme a la ley y llevar esto, como ya dices, ya está en tribunales, bueno, pues a ellos les llegará la notificación y lo que ellos mencionan es que, por supuesto, que atenderán cualquier demanda, problema, notificación, absolutamente todo. Lo de si la señora puso las huellas, la señora puso su firma, en qué condiciones, yo la verdad no sé, no podemos crucificar a nadie. No, 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 pues lo está explicando. Sí, yo la verdad esa parte no la sé. Lo que sé es que ellos están con toda la disposición de resolverlo. O sea, yo, para eso hay oficinas, para eso hay una empresa, hay un edificio, exactamente, según la versión de la señora. Perdón, lo que pasa es que a lo que voy con esto es, para eso hay una oficina, para eso hay una empresa para sentarse ahí de una manera, pues digamos, formal, a platicar, no llegas en una motocicleta a un metro y citas a alguien a un metro a hacer este tipo de situaciones laborales. Yo lo critico mucho la forma en la que se hizo la situación con la señora, que repito, no tiene conocimiento legal y que mínimo sí le hubieran dado el tiempo para que se asesorara un poco, es lo que yo digo. Y si fue así, te digo una cosa, estoy segura, si fue así, que ni Ari ni Jack estuvieron enterados. Eso sí te creer. Yo ni siquiera, porque ella nunca habla con ellos, ella habla con el abogado, nunca habla con ellos y es probable que si Ari está escuchando esto, o Bobo está escuchando esto, está muy a tiempo de revirar y de resolucionar. Este fue el mensaje, los abogados, por supuesto, que actuarán conforme a la ley. En cuanto les llegue una notificación, no creo que cuando nosotros les digamos, sino cuando se les avise legalmente y bajo la política de un tribunal. Fíjense que la señora María Esther, que ahorita está trabajando en una casa, haciendo limpieza también, estuvo tres meses sin trabajo, apenas ahorita está empezando a trabajar, es madre soltera, y pues es una circunstancia que muchos están atravesando en este país, no es privativa de ella, el desempleo, la incertidumbre económica, las empresas que están quebrando, pero en esta circunstancia específica, ella exige su liquidación por ley.